Se nos cumplió de tantos años, de tanto poder sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos cierro en las manos un buen día. Se nos rompió el amor tan grandioso, jamás puede existir tanta belleza, y las cosas tan hermosas duran un poco, jamás no nací, no sufrimos bien. Ni alimento de aquí por mucho tiempo, nos volvamos vivos como un fiel, jamás pensamos nunca igual al infierno, pero el invierno llena a la onda no quiera. Ni alimento de aquí para abrazarnos, sentimos un ronquido, y salvemos nuestros ojos y pensamos. Se nos rompió el amor tan grandioso, y salvemos, y salvemos, y salvemos, y salvemos. ¡Suscríbete al canal!